Una impecable presentación tuvo a noche la banda británica Simply Red en la primera de las dos presentaciones que van a realizar en nuestro país en el marco de su despedida de los escenarios. Su particular Soul congregó a unas 15.000 personas en Movistar Arena. Lo habían anunciado, sería una presentación completamente distinta a la de Viña en 2009. La expectativa era alta y las entradas se agotaron tempranamente. De esta manera, la banda británica Simply Red se despide de los escenarios tras 25 años de carrera musical. Su Farwell Tour aterrizó en Santiago en dos fechas. Una puesta en escena enfocada únicamente en la música, sin apoyos audiovisuales y donde el repertorio mostrado en la primera de sus presentaciones fue una mezcla perfecta de Soul y Pop, de sus grandes éxitos y también de las mejores canciones de todos sus trabajos. En casi dos horas, Mick Hagnall mostró una notable interpretación vocal y cercanía con los asistentes que sumaron más de 15.000. Todo acompañado por una gran banda de prolejos músicos. Palabras de solidaridad y en perfecto español para despedir el primer reencuentro con sus seguidores, que en su mayoría pasaban los 30.